Hablemos de motores Sí, hay experiencia que hay que tener, la verdad Desde luego, toda la vida se ha manejado motores ¿Se busca resistencia también, condición física? Bastante resistencia, sí Hay que saber administrar la fuerza en una hora Porque es una hora, son dos hits De una hora cada uno Se descansa una, se sigue con la otra ¿En esa hora cuántas categorías? ¿Se van todas juntas o algunas veces las hacen por diferentes categorías? No, primero sale Pro C, Pro A, Pro B, Pro C Y ahí vienen los expertos Ya después los novatos Salen con 30 minutos de experiencia cada grupo Así se hacen muchas amistades también Muy bonito por eso, porque andamos todos muy unidos, verdad Si necesitamos algo, nos acompañamos Nos arreglamos como podamos, verdad, unos con otros Y ahí vamos, la amistad sobre todo ¿Tipo de motocicleta? Yo ando KTM, 50 SX Perfecto, muchísimas gracias y desearle suerte Y a la próxima salida Bueno, muchas gracias Hablemos de motores Música 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 Música